En Acuña traemos ahorita un problema que la oficina se cerró, la oficina de Profeco que atendía a la gente de Acuña se cerró. Desde hace seis meses, los consumidores de Ciudad Acuña se quedaron sin la defensa de la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que el alcalde Línín Pérez dio finiquitado el convenio donde apoyaban la operación de la oficina. Ante esa situación, los ciudadanos se quedaron en la indefensión ante posibles abusos de que pueden ser víctimas después de 15 años cerró sus puertas la Profeco de Acuña. Tenemos un convenio con la presidencia municipal de Acuña, ese convenio tenía ya 15 años de estar vigente y fue respetado por todos los alcaldes y ahora la presidencia cerró la oficina, para lo cual está con los habitantes de Acuña que no tienen la protección de la ley. Era apoyar con una oficina y con personal, con el pago de la nómina del personal que trabaja en estas oficinas, lo cual fue retirado a ambas cosas. Añadió que los ciudadanos de Acuña no pueden quedarse sin la protección de la Profeco, ya que pueden ser víctimas de todo tipo de abuso. Se le planteó al gobierno del estado la posibilidad de que el gobernador apoye al municipio de Acuña como está apoyando ahorita a otros municipios y ya tenemos una respuesta. Esta semana nos dio una respuesta el gobierno del estado que va a apoyar a la Profeco para que se vuelva a abrir la oficina de Acuña y podamos tener nosotros gente, oficinas, teléfonos al servicio de esta comunidad que tanto lo necesita. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.